Bueno, primero que todo, está invitada todo el pueblo barranqueño. A las 4 de la tarde en el Parque Camilo Torres se realizará un cacerolazo en concordancia con todo el llamamiento del Comité Nacional de Paro a continuar el paro nacional contra la reforma tributaria. ¿A qué hora será? A las 4 de la tarde, Parque Camilo Torres, cacerolazo. Un cacerolazo en contra de la reforma tributaria, llamado a la comunidad para que asista masivamente. Sí, no, sencillamente el pueblo colombiano está marchando contra la reforma tributaria, contra el gobierno Iván Duque y todo lo que representa en términos de lesividad hacia los derechos fundamentales de la población. Hoy a las 4 de la tarde en el Parque Camilo Torres se desarrollará un cacerolazo contra la reforma por los derechos del pueblo colombiano y esa es la invitación, vamos a movilizarnos, vamos a marchar. Yo creo que a nivel nacional ha sido un éxito la presión que se le está diciendo el gobierno, pero esto tiene que continuar hasta que la reforma caiga. Bueno, en el marco del Día Internacional del Trabajador y de las Trabajadoras, pues el día histórico se está planteando que desde las 7 de la mañana habrá una concentración en fertilizantes, una empresa icónica que, digamos, ha sido uno de los principales reclamos del pueblo barranqueño en el último periodo, sencillamente desde las 7 de la mañana habrá una movilización por la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.